Y hoy esta noche usted puede ser un testimonio vivo de eso, de que el tiempo de los milagros no ha terminado Y lo vamos a cantar en esta noche para Jesús, porque el tiempo de los milagros no ha terminado A ver más fuerte, porque el tiempo de los milagros Fuerte las palmas a Jesús en esta noche Y a ver, estas palmas, arriba, 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 y lo vamos a cantar Porque el tiempo de los milagros no ha terminado Esas palmas, arriba, 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 y lo vamos Vengo a lavar el lodo, vengo a lavar el lodo, vengo a lavar el lodo El tiempo de los milagros aún no ha terminado El tiempo de los milagros aún no ha terminado A ver, levanta tus milagros, el tiempo de los milagros aún no ha terminado Levanta tus milagros, el tiempo de los milagros aún no ha terminado Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder de su presencia Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder de su presencia Y a ver, las palmas, arriba, 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 y que se escuche Porque el tiempo de los milagros aún no ha terminado Levanta tus milagros, el tiempo de los milagros, el tiempo de los milagros aún no ha terminado Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder de su presencia Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder, es su presencia A ver, esos brazos alzados, alabando Feliciendo el nombre de Jesús, a ver Derecha, izquierda, derecha, izquierda Porque el tiempo de los milagros no ha terminado Feliciendo el nombre de Jesús, a ver Yo quiero ese puño arriba, ese puño arriba Si tiene el poder, lo decimos Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder de su presencia Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder de su presencia Porque estoy sintiendo el poder de su presencia Y las palmas, arriba, arriba, arriba Y a ver, una vez más Porque el tiempo de los milagros Ha terminado Familia que resuelta, permanecerá